Gracias. Encuentran, grabaciones de llegadas de trenes, o más arriesgadas, HMMM sim, recorridos de lineas, documentales y tops del metro, solo me espero que podamos llegar a las subs en un futuro. Además, de no haberme cambiado a metro aficionado, nunca hubiese conocido a Metro Oceanía, quien para mi fue un intentante más al fandom del metro, ya que paso de ser un youtuber de bajos subs, a uno que ya tiene más de 200 subs, y esto gracias a un poco de esfuerzo de él, y un par de clases de modelación para modelarlo como hoy es.